La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, relación entre climas, relieve y actividades económicas de América. Hoy es lunes 25 de septiembre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus del Departamento de Choluteca. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Relación entre climas, relieve y actividades económicas de América. Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental desarrollar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es el clima? Es el estado promedio de la atmósfera, calculado sobre la base de un tiempo muy largo. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Es el estado medio de la atmósfera en un lugar y momento determinado. ¿Qué es el clima? Los factores del clima Dentro de los factores que intervienen en el clima, encontramos los siguientes. Altitud es la distancia vertical de un punto sobre el nivel del mar. Latitud es la distancia entre un punto de la tierra y el ecuador. Hay tres zonas climáticas, cálida, templada y fría. La distancia al mar. En las zonas costeras, las temperaturas diurnas y nocturnas varían menos que en el interior. El relieve, las nubes chocan con las montañas y descargan. Por eso, las precipitaciones son más frecuentes en las montañas. ¿Qué es el relieve? El relieve es el conjunto de accidentes geográficos que podemos contemplar como las montañas, laderas, valles, llanuras y mesetas que constituyen el relieve. Tipos de relieve. Podemos apreciar la llanura, meseta, cordillera, colina, valle, sierra y montaña. Actividades económicas según el relieve y clima predominante. Recordemos que tenemos zonas montañosas. En esta zona, debido al clima que impera y el tipo de relieve, las personas se dedican a la actividad económica de la caficultura. Es una zona de contacto entre el mar y la zona emergida, franja limitada entre los niveles de Planamar y Bajamar. Debido al tipo de clima y relieve, la actividad económica predominante es la pesca. Zonas cálidas y planicies. El clima cálido es aquel que presenta a lo largo de todo el año temperaturas elevadas. Por ende, es acá donde se cultiva todo tipo de frutas y de igual forma se da la ganadería. Actividades económicas. Recordemos que las actividades económicas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. En las clases anteriores, hemos visto cuáles son las actividades que están dentro de cada una de ellas. Hoy, en el desarrollo de este tema, recordemos que las actividades económicas tienen que ver en relación al tipo de clima y relieve. Encontramos la agricultura y la ganadería, la selvicultura y pesca, la minería, industria y turismo, energía, el comercio y el transporte. Les invito a que observen las diferentes imágenes para que podamos dar algunas definiciones conceptuales. ¿Qué es una cordillera? Una cordillera es una serie de montañas entrelazadas entre sí de dimensiones kilométricas. Las mesetas son tierras altas, con altitudes mayores a 500 metros. También se les domina altiplanicies. En este tipo de relieve es donde se acentúa la mayoría de la población, pues presenta las condiciones perfectas para vivir. Un valle es una zona baja, plana, llana, lisa, entre montañas. ¿Qué es una sierra? Esta región se caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas, volcanes y nevados. En esta región coexisten zonas calientes, templadas y frías. ¿Qué es una montaña? La montaña es una gran elevación de terreno. En los paisajes de montaña también podemos ver otros elementos naturales como los bosques y los valles. Para retroalimentar, les invito a que visualicen imágenes de los diferentes tipos de clima y relieve y así poder contestar nuestra siguiente interrogante. ¿Cuáles son las principales actividades económicas según el relieve y clima predominante? Les invito que una vez finalizada la clase, realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a los diferentes tipos de clima y relieve. Haciendo uso de las ilustraciones recortadas, realizarán en su cuaderno un mapa conceptual sobre las actividades económicas realizadas según el clima y relieve predominante. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia del clima en las diferentes actividades económicas. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGEL. Que tengan todos un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!